Buenos días a todo el mundo. En primer lugar me gustaría disculpar a Alex Rabassa, que no ha podido estar hoy aquí presentando a nuestro invitado Albert por Asuntos Familiares y me ha cedido el honor de presentar a nuestro invitado de hoy, que es Albert Bifet, que es un investigador especialista en data streams dentro de la ciencia de datos y del internet de las cosas, entre otros muchos campos en los que se aplica. Y bueno, nos visita hoy desde Nueva Zelanda, por eso este horario peculiar dentro de los seminarios del CIO. Y bueno, no me quiero extender mucho, es un profesor en la Universidad de Waikato ahora mismo, y también está vinculado al Instituto Politécnico de París. Previamente ha estado trabajando en empresas tan grandes como Huawei o Yahoo y también en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es coautor de un libro llamado Learning for Data Streams, publicado en el MIT Press, y líder de proyectos como Moa, Scikit Multiflow o Apache Samoa, todos estos marcados dentro del análisis de datos en tiempo real. Y bueno, sin más dilación, pues os dejo con Albert, que nos va a dar su charla sobre Data Diff, Machine Learning for Data Streams. Bueno, muchas gracias, Nuria. Pues, sí, mi idea es de hablar un poco sobre el que es Machine Learning for Data Streams de modo adaptativo y, bueno, es un tema con el cual hemos ido trabajando en los últimos años. Y básicamente lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción a cuáles son los principales algoritmos y cuáles son los software open source que podemos utilizar para hacer este tipo de Machine Learning o este tipo de minería de datos, ¿no? Bueno, para empezar un poco... Decir que, bueno, la necesidad de sistemas adaptativos se ha visto ahora durante la pandemia, ¿no? En el sentido de que, pues, bueno, muchas empresas, muchas organizaciones, pues, han visto que los algoritmos, los modelos de Machine Learning que tenían, pues, ya no funcionan como funcionaban, pues, básicamente, pues, porque los datos han cambiado, ¿no? De todas maneras, hacer las cosas han tenido que cambiar y, entonces, eso provoca, pues, bueno, que todas las predicciones, todo lo que se hacía con modelos actualizados, aprendidos con los datos anteriores, pues, ya no funcionan. Entonces, digamos así, la necesidad de estos algoritmos adaptativos, pues, se ha puesto de relevancia, pues, el último año, ¿no? Es algo que ya, sobre todo las grandes empresas ya han estado trabajando en este tema, pues, porque, digamos así, la rapidez de adaptarse es muy importante, ¿no? Y entonces, pues, bueno, tener estos algoritmos que son rápidos, ¿no? Y eficientes en actualizarse, pues, es muy importante. Para explicar un poco las diferencias, ¿no? Entre el que es el Machine Learning tradicional y el que sería el Machine Learning para Data Streams, Machine Learning adaptativo, sí, me gustaría, pues, recordar un poco cómo funciona el... la manera más tradicional de construir un modelo de Machine Learning. Pues, la idea es de que, primero, tenemos todos los datos que están almacenados en un sitio, ¿vale? Puede ser en disco, en memoria, y a partir de allí, pues, tenemos un algoritmo que lo que va a hacer es que va a construir un modelo. Y, bueno, este algoritmo, pues, puede ver los datos varias veces, puede dar muchos pasos sobre los datos y, al final, pues, consigue este modelo. ¿Qué pasa con el modelo Data Stream, no? Cuando los datos llegan continuamente, no podemos suponer que tenemos todos los datos en un sitio almacenados allí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los datos van a venir continuamente, ¿no? Y tampoco podemos suponer que los datos vienen de la misma distribución, pues porque puede ser que los datos estén cambiando con el tiempo y eso puede ser un problema. Entonces, digamos así, es por esta razón que, digamos así, tenemos que ver cómo construir modelos de Machine Learning para estos escenarios donde, primero, los datos pueden ir cambiando y no los podemos almacenar todos. Bueno, una manera que es tradicional, que es la idea de, pues, bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a construir modelos nuevos periódicamente, ¿no? Pues, no sé, lo típico. Cada día, al final del día, vamos a construir un modelo con los datos de la última semana o una vez al mes vamos a construir un modelo con todos los datos de un año. Esto, digamos así, es una manera que muchas empresas han estado usando, pero tiene dos problemas, que es, básicamente, es, primero, ¿cuándo se actualizan los modelos? Es decir, tiene que ser cada día, cada semana, cada mes, cada año. Y la segunda es cuántos datos utilizamos. Tenemos que utilizar los datos de la última semana, del último mes, del último año. Y el problema, digamos así, que la decisión correcta depende de la escala del cambio. Es decir, si los datos cambian cada semana, pues, no tiene sentido que hagamos el modelo cada día o que hagamos el modelo cada año. O al revés, ¿no? Si el dato cambia cada día, pues, no tiene sentido que construyamos el modelo cada semana o cada mes. Entonces, es muy importante, pues, tener métodos adaptativos que sean capaces de decidir por ellos mismos cuándo se tienen que reentrenar y cuándo se tienen que sustituir partes del modelo que ya no están actualizados, ¿no? Que no se corresponden con los datos que llegan. Por eso, digamos así, tenemos esta manera de ver los datos que se llama Data Stream, que la idea, básicamente, es que no vamos a almacenar los datos, vamos a hacer solo un paso sobre los datos. Y eso quiere decir, pues, que vamos a ver los datos una sola vez y que no tenemos necesidad de almacenarlos. Eso nos da una ventaja de que podemos ser mucho más rápidos, ¿vale? En tiempo, pues, porque no tenemos que dar varios pases sobre los datos. Y, sobre todo, que es memoria, ¿no? Como la memoria que vamos a utilizar, pues, es sublinear o puede ser constante, digamos así, es una ventaja muy grande. Y yo creo que cuando estamos en sistemas que los datos cambian, la ventaja más importante es que el algoritmo, digamos así, puede ir adaptándose con el tiempo. Es decir, imaginaos, por ejemplo, no sé, el típico, un árbol de decisión. Si tenemos un árbol de decisión, si los datos no cambian, el árbol de decisión va a permanecer constante. Ahora, si los datos cambian, el árbol de decisión automáticamente se tiene que actualizar y cambiar las ramas que ya no sirven por ramas nuevas. Y esto, digamos así, es una constante en el diseño de este tipo de algoritmos, ¿no? Intentar cambiar las partes de los modelos que ya no son relevantes, pero de manera automática, sin necesidad de parámetros y, sobre todo, sin necesidad de detectar cuál es la escala de tiempo mejor para hacer estos cambios. Y, bueno, digamos así, esta es la filosofía que se llama stream mining, ¿no? Es la minería de datos en streaming. La idea es, como he dicho, hacer un solo paso con los datos. Los datos van a ser continuos, o sea, vamos a suponer que son infinitos, pero los recursos son finitos y tenemos que ser muy eficientes cómo los gestionamos. Y vamos a tener que estar detectando cambios y adaptando, ¿vale? Con lo cual, nuestros modelos de Machine Learning van a ser dinámicos y van a adaptarse. A veces sería ideal poder tener algoritmos exactos, ¿no? Que, digamos así, aunque estamos trabajando con estas grandes cantidades de datos, pues, que podamos calcular las soluciones exactas, ¿no? Sin ningún tipo de error, pero, en realidad, como estamos trabajando con cantidades de datos masivas, nos vamos a contentar con pequeños errores con alta probabilidad, ¿no? Es decir, si calcular la solución exacta, pues, nos puede requerir una semana y podemos tener una solución aproximada en unos minutos, pues, nos vamos a contentar con la solución aproximada, ¿no? Aunque tenga un error, pero, normalmente, se puede acotar ese error y si es un error, pues, no sé, de 0.1%, pues, podemos estar contentos y, en lugar de tener un modelo que tarda horas, se puede calcular en segundos, ¿no? Pues, y esto es una de las técnicas que se usa mucho en minería de datos de stream, pues, porque, como he dicho antes, es muy importante ser eficiente, ¿no? Y para ser eficiente, pues, tenemos que ser lo más rápido posible y utilizar la mínima cantidad de memoria. Vale. Voy a explicar ahora un poco los métodos de clasificación en streaming. Para empezar, bueno, solo recordar que en clasificación lo que queremos hacer es predecir, pues, para nuevos ejemplos, predecir, pues, una... que sería un valor nominal, un valor discreto, ¿vale? No estamos intentando predecir valores numéricos, que en ese caso sería regresión, sino que estamos intentando predecir etiquetas, ¿no? Y hay muchos casos, por ejemplo, el filtro de spam. Eso sería un ejemplo clásico, además de clasificación para streaming, ¿no? Porque los correos van llegando continuamente y nuestros modelos se tienen que adaptar, ¿no? Porque los spammers van a estar continuamente cambiando la estrategia que ellos usan para enviar spam, con lo cual el clasificador se tiene que estar actualizando continuamente, ¿no? Ese sería este escenario de adversarios, ¿no? Otro ejemplo sería, pues, un clasificador de sentimiento, ¿vale? Para, por ejemplo, para Twitter, ¿no? O sea, en Twitter llegan los tweets continuamente y también queremos ser capaces de clasificar esto en tiempo real, ¿no? Hay muchos clasificadores que ya por sí ya son streaming y otros que no, que digamos así no son streaming y entonces tenemos que adaptarlos, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sean streaming? Pues que sean streaming quiere decir básicamente que pueden hacer, se construyen haciendo un solo paso a través de los datos. Si tenemos un modelo que hace un solo paso a través de los datos, pues podemos decir que es un modelo incremental, ¿vale? Si no puede y tiene que almacenar todos los datos, entonces tenemos que buscar a un método, digamos así, una variante que sea incremental y que sea streaming, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis el Nightbase. El Nightbase es un clasificador muy popular para análisis de texto. Está basado en la idea de usar el teorema de Bayes, ¿no? Y, bueno, el clasificador es muy sencillo. Lo que hace es que calcula para cada clase, ¿vale? La probabilidad. Ha dado un ejemplo, una instancia en concreto. Y entonces, pues, bueno, la clase que se selecciona es la clase que tenga máxima probabilidad, ¿vale? Y para eso, pues, bueno, se utiliza el teorema de Bayes, pues, para poder definir esta probabilidad, pues, como el producto de diferentes probabilidades, ¿no? La idea es de que la probabilidad a posteriori es la probabilidad a principio, a priori, multiplicado por la likelihood y dividido por la evidence. Y una de las cosas que se asumen en el Nightbase es que los atributos van a ser independientes, con lo cual, digamos así, la probabilidad se puede aproximar por un producto de probabilidades. Este clasificador es muy sencillo en el sentido de que lo único que se tiene que hacer es calcular las probabilidades, con lo cual, lo único que se necesita es almacenar los contadores. Para cada atributo, para cada valor y para cada clase, pues, cuántas veces aparece, ¿no? Y, pues, bueno, eso nos implica, pues, que es un método incremental que lo único que tenemos que hacer es cuando vemos un nuevo ejemplo, actualizamos los contadores y ya podemos calcular las nuevas probabilidades. O sea, en ese sentido, es un método, pues, que ya es streaming por defecto y no tenemos que hacer nada para convertirlo en streaming. Otro método que también, digamos así, es streaming es el perceptron, que es muy conocido, pues, porque es lo que se utiliza en las redes neuronales. Es un algoritmo muy sencillo, mantiene un conjunto de pesos que son los que se van actualizando para cada ejemplo. La predicción se basa en tomando el signo de multiplicar este vector de pesos con el ejemplo de entrada y, bueno, si el signo es positivo, pues, seleccionamos la clase positiva y si el signo es negativo, pues, seleccionamos la clase negativa. Y lo único que tenemos que hacer es, para cada nuevo ejemplo que veamos, ir actualizando esta serie de pesos de manera que nos minimizamos el error, ¿vale? Usamos el error mínimo cobrático y entonces, pues, bueno, si calculando el gradiente, pues, encontramos una regla que nos permite adaptar, nos permite actualizar los pesos para cada nuevo ejemplo que llega. Es el perceptron clásico, es el que llamamos batch, ¿no? Que es cuando no nos preocupa los recursos y podemos hacer muchos pasos. Lo que se hace es que, en lugar de hacer un solo paso, se hacen varios pasos hasta que el error se reduzca y estemos contentos con el error, ¿no? Y vamos a hacer pasos, pasos, pasos hasta que lleguemos a un error mínimo, con lo cual, digamos así, estamos contentos y paramos. En cambio, en streaming, la única diferencia es que vamos a estar continuamente, solo hacemos un paso, ¿vale? Hacemos un solo paso con los datos y ya es suficiente. Y, como he dicho, este es un método que se utiliza mucho en Deep Learning, en las redes neuronales, porque básicamente una red neuronal es una red de perceptrones y, bueno, las redes neuronales, el Deep Learning tiene el mismo problema. Es decir, el Deep Learning necesita muchos pasos y el problema en streaming y es que solo hacemos un paso. Por eso, digamos así, cómo hacer Deep Learning en streaming es un problema todavía abierto, ¿no? Y es complejo, pues, porque en streaming no almacenamos los datos, solo se hace un solo paso, ¿no? Y en estos momentos, pues, todavía no hay métodos de Deep Learning que sean streaming, ¿vale? Que solo haciendo un paso puedan conseguir buenos resultados. Vale. Otro clasificador que es bien conocido es el árbol de decisión. Yo creo que el árbol de decisión es popular por dos razones. Una es porque es fácil de entender, o sea, es fácil, las predicciones son fáciles de interpretar y eso hoy en día es bastante importante. Y la segunda es que usando los árboles de decisión en sambos, ¿no? En conjuntos, podemos tener métodos muy potentes, pues, como puede ser Random Forest, Exibus, son métodos muy, muy potentes. Y yo creo que por estas dos razones, pues, los árboles de decisión son muy muy populares actualmente, ¿no? Como podéis ver, son muy fáciles de entender, como, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a decidir si compramos un coche o no y lo único que tenemos que hacer para tomar la decisión es atravesar el árbol, mirar los atributos, ¿no? Mirar si lo hemos testeado en carretera, si el coche tiene muchos kilómetros y la edad del coche, ¿no? Y basando con esto, pues, podemos tomar una decisión. Esta, digamos, así es la la manera tradicional de construir un árbol de decisión. Entonces, la pregunta sería, ¿es un árbol de decisión un método streaming o no? El problema no es un método streaming, pues, porque cada vez que vamos a decidir si construimos un, si hacemos un split de un nodo o no, tenemos que calcular lo que se llama information gain, la ganancia de información y para calcular estos datos tenemos que ver los datos que tenemos almacenados en memoria. Y esta es la razón por la cual, digamos así, los árboles de decisión no son incrementales, no son streaming. ¿Cómo podemos adaptar un método de, un árbol de decisión a un método, a que sea un método adaptativo? Pues, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es cada vez que vamos a decidir si vamos a hacer un split o no de un nodo, en lugar de mirar los datos en memoria, vamos a esperar a que lleven, a que lleguen nuevos datos. y vamos a usar los nuevos datos para hacer este split. La pregunta es cuántos datos necesitamos, cuántos datos nuevos necesitamos para decidir si hacemos un split o no. Y para eso se usa lo que se llama la cota de holding y por eso estos árboles se llaman holding tree. ¿Vale? Un holding tree es un método de construcción de árboles que es muy rápido porque es streaming, no almacena los datos en memoria y por eso también se conoce como very fast decision tree. ¿Vale? Y realmente si se compara, pues, si un árbol de decisión normal, pues, puede tardar horas en construirse, pues, un holding tree se puede construir en segundos. Es realmente muy, muy, muy rápido. Y como está basado en esta cota de holding, pues, se llama holding tree. Y la idea es de, se mira, en este caso, a la diferencia de information gain de los dos mejores atributos y si esto es, esta diferencia es mayor que un cierto valor epsilon calculado con la jota de holding, entonces, hacemos el split. Y si no, no. ¿Vale? Estos son métodos, como habéis visto, que son métodos que no son adaptativos en el sentido de que, pues, si hay un cambio de concepto, no se adaptan. Entonces, para eso necesitamos lo que se llama detectores de cambio, ¿vale? O conservative detectors, que lo que vamos a hacer es intentar detectar cuando hay cambios, ¿vale? Y así, de esta manera, cuando veamos que hay cambios, podemos actualizar nuestros modelos. ¿Vale? El problema, digamos así, lo definimos, vamos a tener una serie de datos que va a ser básicamente si estamos clasificando bien o no y vamos a intentar detectar cuando es un cambio y también minimizar el error de la predicción. Podemos decir que el modelo de un detector de cambio más completo, el más simple sería, pues, tenemos un estimador de cuál es el valor siguiente y un cambio de detector, pero, digamos así, el modelo más completo es cuando podemos ayudar a esta detección de cambio almacenando algunos datos, ¿vale? Entonces, este sería el modelo más completo. Tenemos un estimador, un detector de cambio y memoria que podemos utilizar para detectar. Una cosa importante en detectar los cambios es que no hay un detector de cambio perfecto porque siempre vamos a tener un trade-off vamos a tener esta decisión entre detectar rápido o hacer fallos, ¿no? O sea, tener falsos positivos. El problema es que si somos muy rápidos detectando cambio vamos a cometer errores, ¿no? Y si queremos, si no queremos cometer errores, pues, entonces vamos a ser muy lentos detectando cambio. Entonces, digamos así, siempre hay esta disyuntiva, ¿no? entre estos dos factores. O sea, o somos rápidos o hacemos errores, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Para comentar un poco los detectores de cambio más comunes, tenemos este que se llama Qsum, que básicamente es una suma acumulativa. Lo que hace es que va acumulando los errores y cuando estos errores son mayores que un cierto valor, entonces detectamos cambio. Es un método muy, muy eficiente, o sea, en el sentido de que en términos de memoria pues solo usamos un contador, pero tiene el problema de decidir el parámetro, es decir, decidir este valor, ¿no? Cuando tenemos que, cuando decidimos que hemos detectado cambio. Esto es, digamos así, un pequeño problema que hace que se necesite un usuario experto que según los datos tenga que decidir cuál es este valor, ¿no? Hay otro valor, hay dos parámetros, este que es el H, que es cuando detectamos que hay un cambio y tenemos otro parámetro V que es para hacer un poco de alisado de error, en lugar de sumar el error, vamos a sumar el error menos este parámetro V, para, digamos así, no ser tan tan drásticos y ser más suaves. Bueno, este es un método muy popular, hay una mejora que se llama Page-Hinley Test y yo creo que en la literatura se encuentra más gente que utiliza el Page-Hinley Test que el Q-SUM y la única diferencia es cómo se gestionan los valores negativos. En el Q-SUM los valores negativos básicamente no hay, si la suma va a un valor negativo pues nos quedamos con cero, en cambio en el Page-Hinley Test pues bueno, si vamos a un, si la suma es negativa no hay ningún problema, lo único que vamos a hacer es que cuando vamos a detectar si hay cambio en lugar de de mirar a la suma vamos a mirar a la suma menos el valor mínimo que hemos acumulado. Y bueno, es un cambio pequeño pero hace que en la práctica funcione bastante bien. Otro método está basado en la teoría en la teoría de control de procesos estadísticos es algo que se usa bastante en control de calidad está basada en esta idea de 6 Sigma no sé si la conocéis la idea es de que si tenemos unos datos que funcionan que siguen una distribución normal si están a una distancia de más de tres veces la distribución estándar vamos a considerar que es una anomalía ¿no? Pues bueno este método de Yohgama lo que hace es eso miramos a precisión de un error al error de un clasificador al principio el error cuando lo vamos a estar cuando lo estamos construyendo de manera incremental el error va a aumentar después el error va a recrecer hasta un mínimo y si no hay ningún cambio se va a estabilizar en este mínimo y si hay algún cambio el error va a empezar a crecer ¿vale? entonces lo que hacemos es a una distancia de dos veces la desviación estándar pues vamos a pensar vamos a avanzar una señal de warning y a tres veces la desviación estándar pues vamos a ya detectar que ha habido un cambio lo que se hace es utilizar esta detección de warning para empezar a construir un nuevo clasificador ¿vale? y con este nuevo clasificador es el que se sustituye pues cuando estamos ya con el este vector de cambio vale este también es un método que se utiliza frecuentemente y cuando hablamos de algoritmos de machine learning tenemos por ejemplo en árboles de decision el primer método que que era adaptativo se llama concept adapting very fast decision tree es también del grupo de perro domingos la idea es de tener un árbol de decisión de streaming que sea consistente con una ventana desdizante de datos ¿vale? o sea vamos a suponer por ejemplo que queremos que el árbol de decisión se corresponda a los últimos cien mil datos pues a los últimos cien mil ejemplos pues esta nueva decisión se va a estar moviendo moviendo de manera que sea se corresponda siempre a esta ventana de estos cien mil datos el problema que hay es decidir el tamaño de ventana porque si imaginar que los datos cambian cada mil ejemplos si tenemos una ventana de cien mil ejemplos pues no va a funcionar bien o al revés si los datos cambian cada cien mil ejemplos si tenemos una ventana de mil ejemplos pues no no funciona bien y el problema de este método es eso pues primero que se necesita un usuario experto que detecte y analice y sepa cuál es el valor de la ventana correcto y después de que este valor puede ir cambiando con el tiempo es decir no tiene que ser estático quizás ahora el cambio es cada mil instancias y mañana es cada cada diez mil y por eso digamos así este método fue el primero pero tenía el problema de decidir el tamaño de ventana ¿vale? para eso propusimos este método que se llama Housing Artic Free que tiene la ventaja pues de que no se tiene que decidir el tamaño de ventana ¿vale? la idea es muy sencilla lo que tenemos es un detector de cambio un estimador que se llama AdWin que lo tenemos en cada uno de los nodos de árbol y detecta si hay cambio o no si hay un cambio lo que se hace es que se construya una rama alternativa y si esta rama alternativa es más tiene menos error que la rama actual lo que hacemos es que sustituimos la rama actual por esta rama alternativa y eso nos permite pues que de manera automática nuestro algo se vaya adaptando ¿vale? se vaya cambiando y se vaya adaptando a los nuevos a los nuevos datos a la distribución de los nuevos datos y desde el punto de vista de parámetros pues no necesitamos decidir cuál es la escala de tiempo o sea cada rama digamos así se va a ir adaptando a su propio ritmo si hay cambio cada mil ejemplos pues se va a adaptar cada mil ejemplos si el cambio es cada diez mil cada diez mil esta es la ventaja de tener un árbol adaptativo ¿no? que no tenemos que decidir estos parámetros vale como he dicho este hosting adaptativo está basado en AdWin AdWin es un método que es básicamente es una ventana deslizante que es adaptativa que permite pues hacer una predicción de cuál es la media actual ¿no? de los datos que hay en la ventana y también permite detectar cambios la idea es muy sencilla es decir si la ventana si no hay cambios la ventana deslizante va a crecer 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 ¿no? porque como más datos tengamos más más exacta va a ser la la estimación de la media pero si hay cambio la ventana se va a reducir a un tamaño que corresponda solo a los datos actuales ¿y cómo funciona? pues AdWin lo que hace es que divide la ventana en todas las posibles subventanas adyacentes y comprueba que haya una diferencia de media entre las dos subventanas si no hay diferencia de media pues no se hace nada pero si hay una diferencia de media entonces lo que se hace es que se elimina el último elemento de la ventana y se continúa hasta que no haya ningún cambio dentro de no se pueda detectar ningún cambio entre estas ventanas adyacentes dentro de la ventana vale y bueno las ventajas que tiene AdWin es que bueno tienes es rápido detectando cambios y utiliza una ventana de streaming con lo cual digamos así también la memoria que se utiliza es logarítmica con lo cual digamos así el coste también de comprobar si hay diferencias entre las subventanas pues también es mínimo pues porque el número de ventanas es logarítmico y lo más importante es que tiene teorías tiene garantías teóricas en el número de falsos positivos y falsos negativos y eso digamos así es lo que nos permite pues también extender estas garantías a los métodos por ejemplo como AdWin tiene estas garantías pues el Hoffling de Active Free también tiene estas garantías en términos de falsos positivos y falsos negativos y bueno y esto nos permite pues que sabemos cuáles son las cotas en los errores y sabemos pues que no hay ninguna necesidad de decidir parámetros y bueno este AdWin es un método que hemos utilizado en muchos algoritmos o sea empezamos con el Night Base pero después lo hemos implementado en algoritmos de decisión en Bagging en Stacking en clasificación multietiqueta en Nearest Neighbors y también en algoritmos de minería de detección de patrones frecuentes empezamos con árboles y también lo hemos hecho con con grafos y quizás digamos así los métodos más recientes sería este Random Forest adaptativo si conocéis Random Forest básicamente es un método que combina Bagging y árboles aleatorios ¿vale? Bagging es muy sencillo la idea es para tener un conjunto de árboles que sean diferentes tenemos que cambiar la entrada lo que se hace es que se hace su mostreo con repetición para tener datos diferentes que provienen de la misma distribución de entrada pero que son diferentes y bueno y árboles aleatorios quiere decir que en lugar de utilizar todos los atributos para decidir si hacemos un escrito o no vamos a utilizar solo un subconjunto de ellos que normalmente es la raíz cuadrada o sea por ejemplo si tenemos 100 atributos pues vamos a decidir aleatoriamente para cada nodo en el árbol pues vamos a decidir aleatoriamente 10 atributos ¿y por qué hacemos eso? pues básicamente para tener árboles de decisión diferentes de manera que cuando los combinamos el conjunto es mucho más potente pues bueno digamos así este es un método que presentamos en 2017 y básicamente consiste en usar leveraging bagging que es un método de bagging para streaming que funciona bastante bien y utilizar pues árboles de decisión aleatorios en este caso pues como estamos en streaming pues son housing trees aleatorios ¿vale? y la ventaja de bagging es que permite trabajar de manera independiente o sea todos los árboles van a crecer de manera independiente y eso es muy bueno pues cuando se tiene que distribuir esta computación y finalmente pues como es un método adaptativo lo que es tenemos es que tenemos varios detectores de cambio uno para calcular drift y otro para el warning y la idea es pues bueno cuando se detecta un warning lo que se hace es que se empieza ya a entrenar otro árbol y cuando se detecta cambio se sustituye este árbol el árbol actual por el árbol nuevo que tengamos vale pues bueno este es el este adaptativo de rando forest tenemos otro método que presentamos en ICM 2019 que es se llama streaming random patches que es una digamos así variación de esta idea de random forest vale o sea random forest es básicamente la combinación de bugging y árboles aleatorios cuál es el problema de random forest es que es un método que solo funciona para árboles porque la manera de hacerlos los splits la manera de construir los árboles es peculiar estamos haciendo esta selección de atributos para los nodos o sea es difícil de generalizar random forest a otro tipo de clasificadores pues bueno los random patches intenta hacer eso intenta de generalizar random forest a todo tipo de clasificador ¿cómo se hace? pues es muy sencillo la idea es que en lugar de decidir los atributos para cada nodo dentro de algo vamos a decidir los atributos para todo clasificador ¿vale? o sea si vamos a usar la raíz cuadrada de los atributos pues si tenemos 100 atributos pues lo que vamos a hacer es construir un clasificador con 10 atributos seleccionados al azar y la ventaja es que haciendo eso pues podemos utilizar esta metodología con cualquier clasificador ¿vale? en este caso tenemos estos streaming random patches que lo que hacemos lo hacemos para árboles o sea continuamos usando árboles y básicamente lo que vemos es que el bugging lo que hace es que no utiliza todas las instancias ¿vale? podemos decir que elimina ejemplos ¿vale? con los que vamos a construir el modelo y el random patch lo que haría es eliminar atributos ¿vale? con que básicamente lo que estamos haciendo es construyendo nuevos clasificadores con una subparte de los ejemplos y una subparte de los atributos ¿vale? y es curioso pues bueno pues que es un método que funciona mejor y cuando vemos los resultados si comparamos con Adaptive Random Forest bugging averaging bugging online bugging pues bueno este es el método que funciona mejor o sea en estos momentos si miramos cuál sería el state of the art en MOA que es quizás el sistema para hacer minería de datos más popular pues este streaming random patch sería sería más el que tiene mejor mejor accuracy y menor error vale otras cosas que hemos estado trabajando es que en escenarios reales las etiquetas no nos llegan continuamente es decir nos llegan ejemplos nos llegan instancias hacemos la predicción y entonces la digamos así la predicción el resultado real nos va a llegar con un retraso por ejemplo si imaginar que queremos predecir consumos para dentro de una semana pues ahora hacemos las predicciones y dentro de una semana vamos a saber los resultados con lo cual digamos así podemos actualizar nuestros modelos con este atraso y bueno entonces pues estamos trabajando ya con con este setting de cómo hacemos las evaluaciones cómo miramos el error de nuestros clasificadores pues cuando las las etiquetas nos llegan con el retraso otra cosa que hemos hecho que hemos estado trabajando es en cómo adaptar exibus para para datastreams no sé si conocéis exibus es un método que funciona muy bien es un método basado en gradient boosting que por ejemplo muchas competiciones de cagle se ha utilizado para 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 ganar y pues bueno la idea es de que tuvimos es cómo adaptar exibus para datastreams no de manera que digamos así podamos modificar en lugar de exibus funciona pues están todos dados en memoria y a partir de allí pues va construyendo primero un árbol después otro árbol y así con en manera secuencial pues la idea es cómo hacer esto de manera de streaming de manera que vamos a construyendo nuestros árboles de manera adaptativa y sí y otro otro tema en el cual estamos trabajando es el que se llama furnace classification la idea es de no construir solo modelos que sean precisos con poco error sino que que sean modelos que sean justos es decir que que no haya bias que que no discriminen vale entonces cómo construir árboles de decisión que no discriminen pues la idea es de en lugar de utilizar el information gain cuando estamos construyendo los árboles la idea es de construir otra medida que tiene en cuenta la discriminación vale la idea aquí es miramos observamos un atributo que es el que pensamos que que el algoritmo puede discriminar y a partir de allí pues intentamos de construir el árbol teniendo en cuenta estos dos factores el information gain para minimizar el error pero también la discriminación vale y este es otro es un árbol de decisión que presentamos en Discovery Science en el 2020 del año pasado y bueno pues os he explicado un poco los algoritmos de Machine Learning para Data Streams y ahora pues me gustaría acabar pues explicando un poco las herramientas que hay Open Source para hacer esta Machine Learning esta minería de datos de manera en tiempo real y adaptativa quizás el sistema más popular quizás porque es el más antiguo es Moa Moa es un sistema que es específico para Data Streams en Java es similar a Weka pero en streaming Weka es un sistema también para Machine Learning que es en Java que ha sido muy popular durante muchos años y Moa pues bueno también es un sistema que ya tiene más de 10 años y bueno en estos momentos pues tiene métodos de clasificación regresión clustering outlier detection frequent pattern mining active learning feature importance tiene un montón de cosas y es muy fácil de usar tiene una 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 con lo cual digamos así es muy fácil de utilizar pero se puede utilizar también desde una línea de comando desde desde Java y bueno tenemos publicamos este libro que se llama Machine Learning for Data Streams es practicar examples en Moa por MIT Press está disponible online o sea no lo podéis leer online no hay necesidad de comprarlo pero si os interesa el tema pues lo podéis encontrar en la web de Moa y si os interesa más programar en Python pues digamos así tenemos un software que se llama Psychic Multiflow que básicamente la idea es de tener un sistema pues como Moa pero para Python ¿vale? que se puede utilizar con Notebooks el sistema es muy similar a Moa tenemos bueno tenemos que definir streamings que clasificador vamos a usar que evaluación de streaming vamos a usar y entonces pues bueno podemos ver las gráficas como el accuracy o la capa statistic como va variando con el tiempo ¿no? esto sería un digamos así es la manera de trabajar con streaming y lo que presentamos en diciembre es la unión de Psychic Multiflow con otro software en Python que se llamaba Cream y este nuevo software que se llama River ¿vale? que es digamos así la nueva versión de Psychic Multiflow y también es potente y permite pues bueno trabajar en Python y trabajar con Notebooks también tenemos una versión en C++ para los que les interese más cómo hacerlo en C++ para que sea más rápido y bueno cuando estamos tratando realmente grandes grandes cantidades de datos pues tenemos que usar sistemas distribuidos y en este caso pues bueno tenemos un proyecto que se llama Apache Samoa que es un proyecto que empezamos en Yahoo Labs en Barcelona y la idea es de poder utilizar las herramientas en Hadoop para streaming quizás las más populares hoy en día son Storm y Flink pero bueno hay también otras como Apex GRPump SAMSA C4 y la idea de Samoa es que podemos hay una API de alto nivel con lo cual podemos definir nuestros métodos de clasificación de clustering de Frequent Pattern y a partir de ahí pues podemos decidir en dónde los usamos si los usamos en Storm o en Flink y bueno también como en sistemas Big Data Spark que es quizás la herramienta más popular pues también tenemos un sistema para Spark que está implementado en Scala que se llama StreamDM y la idea también es pues bueno de facilitar el uso de estos algoritmos de 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 para para Spark vale y y bueno como veis hay diferentes herramientas y ya depende un poco de cuáles son vuestras necesidades y que preferís de usar si preferís Java Python o C++ o o Scala o si estáis tenéis que usar sistemas distribuidos o no vale y bueno y pues con esto terminaría la motivación de todos estos sistemas adaptativos básicamente es eso ¿no? que cuando hay cambios es muy importante poder ser los primeros ¿no? en adaptarse los primeros en actualizarse y bueno digamos así es algo que hoy en día vemos que es importante pero que es digamos así algo que se necesita pues porque no podemos suponer que los datos van a ser siempre iguales los datos van a estar cambiando y entonces los modelos de Machine Learning también van a estar necesitan actualizarse y adaptarse a estos cambios pues bueno pues con esto terminaría muchas gracias y ahora pues bueno estoy abierto a preguntas que tengáis Muchas gracias Albert por el seminario impartido bueno recuerdo a todos que para realizar preguntas por favor lo hagáis a través del chat y una vez activéis la cámara y el micro muchas gracias bueno yo si si queréis me puedo lanzar primero a hacer una pregunta Albert quería preguntarte desde tu experiencia que bueno ya hemos visto todo la traya de trabajos que llevas detrás y bueno que ha sido un placer que nos cuentes aquí hoy quería preguntarte basándonos en esa primera premisa que nos dabas de reconstrucción del modelo y que basándonos en esa dificultad para definir cuándo deberíamos reconstruir el modelo ¿cuáles son en tu opinión las acciones más llevadas a cabo dentro de los algoritmos estos que hemos visto adaptados al data stream la reconstrucción del modelo desde cero o la remodelación de ese modelo y ajustándolo a esas ventanas de tiempo que en tu opinión es más yo lo que he visto es que normalmente cuando hay un problema nuevo ya sea no sé detección de patrones frecuentes o intentar adaptar un método que no es streaming adaptarlo a streaming normalmente lo que se hace es se empieza pues con un método incremental sin considerar que los datos sean dinámicos sino o sea primer escenario es suponemos que los datos son estáticos vamos a ver cómo podemos construir de manera incremental sin almacenar los datos haciendo un solo paso ese sería primer setting una vez se ha hecho este setting este escenario entonces se va por el de ventanas y vamos a decir pues bueno vamos a ver cómo podemos tener un método pues que digamos así se vaya actualizando según las ventanas que vayan llegando de datos y después finalmente ya sería el método adaptativo que es vale cómo hacemos ya que el método sea completamente adaptativo y que funcione sin tener que definir el tamaño de ventana que ese es el principal problema yo lo que veo lo que he visto es eso la gente primero presenta un paper explicando cómo construir un modo incremental después gente que continúa trabajando con el mismo algoritmo que presenta cómo trabajar con ventanas y finalmente la gente que ya hace el caso más difícil que es cómo presentar ya un modelo que sea completamente adaptativo esa es un poco pero bueno es como todo hay muchas variaciones y al final yo creo que lo que es importante es siempre tener en cuenta estas tres dimensiones que es el error que es el tiempo y la memoria y esto es una característica muy peculiar de data streams que es que siempre tenemos que dar estas tres medidas no solo el error sino que también cuántos recursos hemos usado y eso hace que sea un poco más complicado porque a veces se presentan modelos que no van a ser tan perfectos en el sentido de que no van a tener un error menor pero son mucho más rápidos y a veces pues en streaming vale la pena tener métodos mucho más rápidos aunque digamos así tengan un poco más de error ahí está siempre está esta disyuntiva de combinar las dos cosas es el error y los recursos que usamos el equilibrio sí muchas gracias le cedo la palabra a Agus Agus activa el micro hola Albert buenos días oye muchas gracias en primer lugar por la charla porque es es altamente interesante yo con Alex he comentado muchas veces la problemática de ese flujo continuo de datos o aunque no fuese un flujo continuo de datos que fuese discreto la problemática de analizarlos todos de nuevo otra vez cuando son muchos aquí tengo dos preguntitas para formularte bueno a lo mejor una de ellas me he perdido la respuesta ya porque tenía un pequeño problema de conexión cuando has comentado algo de las ventanas vale si ya lo has dicho discúlpame fíjate que uno de los problemas que puede surgir yo creo que con bastante frecuencia es yo incorporo un nuevo dato que me llega en streaming que como tú decías puede hacer una reformulación de modelo etcétera puede hacer un cambio pero fíjate se analiza también la problemática y el antiguo el primero que entró convendría a lo mejor quitarlo porque claro el nuevo puede aportar pero a lo mejor el nuevo junto con los últimos nuevos hace una reformulación diferente si eliminamos el primero no sé en economía supongo que es bastante frecuente tener datos muy antiguos que hacen que una tendencia cambie sobre todo ante un evento brusco no sé pienso pienso por ejemplo hace unos cuantos años el problema de la burbuja inmobiliaria había una tendencia de crecimiento en la economía tras llega el estallido de la burbuja y entonces se abre otra tendencia si yo empiezo a contar todos los datos desde el origen que tengo incluso con los nuevos me puedo hacer un cambio diferente a si no estoy incorporando los más viejos no sé si me he explicado Sí, sí, sí lo has explicado muy bien Sí la idea es de que básicamente el escenario estándar es que vamos a suponer que nuestro objetivo es olvidar ¿vale? y solo decir aprender con los datos actuales ese es el escenario más estándar en flujo de datos es decir vamos aprendiendo a que vemos que los datos cambian intentamos olvidar todo lo que no todo lo que sea viejo y todo lo que no se corresponda con los datos actuales pero bueno como bien decías en muchos casos digamos así a veces hay cosas que se repiten ¿no? entonces hay uno de algunos algoritmos que se llaman que trabajan lo que se llama recurrent conceptief o sea cambio de concepto recurrente porque imagina que ahora hay un cambio pero da la casualidad de que estamos cambiando algo que ya había pasado hace dos años y hace dos años ya teníamos dos modelos entonces en lugar de aprender algo de nuevo es mejor que rehusamos lo que ya habíamos aprendido y continuamos a partir de allí ¿no? entonces estos métodos lo que hacen es que tienen como un un conjunto de clasificadores que está allí ¿no? en una reserva y cuando vemos que hay un cambio vamos a ver si los nuevos datos se corresponden a uno de los a uno de los conceptos anteriores ¿no? y si corresponde a uno de los conceptos anteriores pues ya rehusamos todos estos datos ¿no? con lo cual digamos así no estamos desperdiciando lo que aprendimos en esa época ahora si lo que viene es completamente nuevo y no hay forma de aprender o de reutilizar nada de lo anterior entonces sí entonces tenemos que construir algo nuevo y eso ya quiere decir o construir un clasificador nuevo o cambiar partes partes del clasificador con los nuevos datos que se corresponden a los nuevos datos y eso se mide de alguna manera está no sé hay algún parámetro que mida ese cambio porque lo que te he entendido a lo largo de toda la charla es yo puedo medir la capacidad de incorporar ¿no? de mejorar pero lo contrario la capacidad de retirar lo viejo o de meter un modelo nuevo básicamente lo que se hace es es con es con el error se mira cuál es el error de un componente ¿no? un componente de un modelo y cuando se ve que este error está subiendo mucho entonces tenemos que cambiarlo entonces es cuando cuando decidimos de cambiarlo y es eso o se puede cambiar por algo nuevo que construimos con los nuevos datos o se podría reutilizar algo anterior pero sí la mayoría de algoritmos funcionan mirando el error mirando cuando hay un cambio en el error y a partir de allí es cuando se adapta el modelo vale muy bien bueno pues nada ya a través de Alex como diría mi mujer ya hablaremos muy bien gracias gracias yo si no hay nadie que se anime quería también hacer otra breve pregunta Albert ya esto más por curiosidad personal nos has hablado de un trabajo que intentaba compensar estas datos digamos tendenciosos o que puedan suponer problemas de bias de discriminación y nos comentabas que usabais una métrica de ganancia de información para construir el árbol y luego una métrica para intentar detectar esos atributos que son peligrosos en cuanto a la discriminación y quería saber si esta es una métrica que habéis enunciado desde el equipo o si habéis utilizado una métrica ya existente como digamos lo que hemos hecho nosotros es construir un árbol adaptativo para streaming lo que lo que había anteriormente era un árbol para streaming pero no adaptativo y entonces pues bueno básicamente lo que hemos hecho es construir esta versión adaptativa de este algoritmo y si la idea es básicamente pues cuando construimos el árbol en lugar de solo mirar si mejoramos en information gain es mirar si también mejoramos en no discriminación es decir si construyendo el árbol estamos aumentando discriminación pues no es buena idea y yo creo que es un campo que está atrayendo mucha gente y creo que habrá muchos trabajos porque lo que estamos descubriendo es que es muy importante de controlar de seguir los modelos y ver si realmente están haciendo las predicciones de manera correcta o no y entonces pues hay dos formas una es cambiando los datos de manera que los datos estén equilibrados o si no la otra es pues que los algoritmos cuando los construyamos que sean justos que se construyan de manera que no utilicen vallas sino que intenten ser no discriminativos aquí era lo que hablábamos también antes de los conceptos y de los explainables AI de esa inteligencia artificial que se explica y por lo tanto se pueden detectar esas sí que es un campo ahora que está muy en auge pues porque yo creo que es muy muy importante para entender cómo los modelos funcionan y yo creo que al final vamos a tener conjuntos integrados vamos a tener clasificadores con explicaciones porque es la única forma de que realmente nos aseguremos de que lo que se está haciendo tenga sentido típico de clasificador de imágenes que está detectando en lugar de detectar un animal pues por las facciones de animal está mirando por el fondo por si detrás hay un árbol entonces es importante que los clasificadores estén usando la información adecuada perfecto muchas gracias albert pues si no hay más preguntas muchísimas gracias albert por el seminario esperemos que todo esto mejore y a ver si puedes venir a hacernos una visita encantaría esperamos muchísimas gracias hasta luego chao muchas gracias muchas gracias albert un saludo un saludo un saludo Gracias.